La pandemia se hizo sentir, por supuesto, en distintos ámbitos, pero bueno, ya estaríamos atravesando lo que fue la primera ola de la pandemia y hay interrogantes sobre lo que puede pasar de ahora en más, de ahora cuando empiecen las clases, cuando la movilidad empieza a ser bastante superior a lo que es en este momento. En los últimos días hubo algún aumento de casos. Bueno, queremos ver qué podemos esperar, por qué se están dando estas situaciones y qué podemos esperar un poco para los días que vienen. Para eso, vamos a estar charlando en segunditos nada más con Juan Gil, que es colaborador del GACH, del grupo de datos y modelos que tiene información para compartir con nosotros. Buenos días, Juan. Muchas gracias por recibirnos. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto. Bien, teniendo en cuenta lo que ha pasado en los últimos días, el aumento de los casos y la movilidad que empieza en poquitos días, nada más cuando recién se va a empezar a vacunar a la población, Juan. ¿Qué es lo que podemos esperar con esta situación actual? ¿Que aumente los casos? ¿Que se mantenga esta curva, digamos, de ascenso que estamos viviendo en los últimos días? Bueno, estamos justo en un periodo ahí un poco incierto, donde veníamos viendo ese retroceso o esa bajada o ese enlendecimiento en cuanto a la progresión. Y bueno, ahora hace cuatro o cinco días que se había obtenido como una especie de meseta y que queríamos, estábamos tratando de ver, a ver si se estabilizaba por ahí, pero en realidad lo que estamos viendo es como que estuviera, de alguna forma, haciendo un pequeño rebote. Tenemos que ver específicamente, porque esto puede ser simplemente como cuando se genera una oscilación luego de un golpe, que genera como una pequeña vibración, pero por hacer una metáfora similar. Entonces, tendríamos que ver un poco, porque además tampoco hay ningún tipo de estabilidad en cuanto a la, recién acaba de terminar la semana de carnaval, entonces todavía la movilidad o el movimiento entre departamentos no está estable, entonces es como un poco incierto en ese sentido. Gil, el GACH había señalado semanas atrás cuando empezaron a aumentar notoriamente los casos diarios, que era necesario llegar nuevamente como máximo a los 200 casos nuevos diarios para lograr identificar el nexo epidemiológico y controlar nuevamente la pandemia acá en nuestro país. Se ve que estamos, o sea, se ve muy lejos esa posibilidad ahora, ¿no? Ustedes cómo lo ven, usted cómo lo ve. Bueno, después de haber observado esta, de alguna forma, estabilización o retroceso o frenada en cuanto a ese descenso, sí. Ahora, igualmente esa estimación, o por lo menos ese número de casos diarios, era verdaderamente un anhelo porque es una posición de verdadero confort, diríamos, donde sabemos que más o menos con esos números diarios, el sistema se encuentra totalmente en capacidad de respuesta y por ende es donde decíamos, bueno, ese es el lugar donde nos gustaría esperar el inicio de la vacunación. Pero bueno, es un lugar donde con algún cierto margen que decimos, bueno, si bien estamos lejos, en realidad el sistema tiene una capacidad donde el ICTETRIS, que es la famosa, la técnica de rastreo y aislamiento, funciona, diríamos, o funcionaría holgadamente en nuestro país, viendo un poco la experiencia y la capacidad con que se había dotado el sistema para eso. ¿Sería necesario reducir aún más la movilidad con otras medidas para contener aún más el aumento de casos diarios, según su parecer? Bueno, en este caso, voy a dar mi opinión, básicamente. Yo creo que la movilidad no está estrictamente ligada a, sí es una variable más, pero no necesariamente puede estar ligada, es decir, tú puedes tener una movilidad alta, pero con una conciencia de las medidas comunes y corrientes, del distanciamiento, del uso de tapabocas, de mantener, y necesariamente, si parte de eso se realiza correctamente, ya lo hemos visto, el país ha estado en cifras de movilidad alta, donde no necesariamente se generó un aumento proporcional a la movilidad, entonces, no necesariamente. Lo que parece, Gil, buen día, lo que parece haber tenido un efecto Esto fueron las reuniones de fin de año, de Navidad, de fin de año, ahora en la semana de Carnaval hemos visto también muchos procedimientos que disolvieron reuniones bastante masivas de cientos de personas, ¿podría tener un nuevo efecto, un nuevo pico hacia arriba? Bueno, hay que ver en este momento a qué se debe este nuevo como pequeño crecimiento que estamos observando en estos cuatro o cinco últimos días. Hay una realidad, y es que también tiene que ver con entender a veces cómo se interpretan los casos, ¿no? Cuando una persona da positiva, en realidad, se la reporta al departamento, al domicilio de la persona, es decir, de origen de la persona, es decir, que una de las cosas que se han visto es que, por ejemplo, si estabas en Rocha, por ejemplo, y eras de Montevideo y te contagiabas, bueno, ese caso, de alguna forma, es reportado como un caso de Montevideo. Entonces, la interpretación de las cifras y dónde está ubicada cada persona en este momento, también eso genera cierta dificultad a verdaderamente saber dónde se produjo ese contagio. Entonces, creemos que se tiene que estabilizar y volverse un poco a la normalidad para saber dónde está cada persona y dónde está conviviendo y quedándose cada persona para decir, bueno, estamos más o menos, podemos interpretar correctamente esos números. O sea que el Montevideo en Zona Roja o próximo de llegar a Zona Roja tampoco sería tan así, si tenemos en cuenta que los últimos contagios posiblemente se hayan dado en el este o en los lugares donde hay más concentración de gente. Sí, pero de personas de Montevideo. Claro, pero lo... Ah, está bien, se cuenta Montevideo cuando la persona es originaria allí. Porque lo que pasa es que... Exacto. Cuando tú te testeas, te preguntan de dónde sos, a qué mutualista estás afiliado, a tu domicilio de residencia. Entonces, no se toma en cuenta el lugar donde te contagiaste. Entonces, si sos un residente de Montevideo y volvés a tu... Sos reportado como un caso de Montevideo. Entonces, eso es lo que confunde un poco a veces la interpretación de los números en estos periodos de mucha movilidad entre departamentos. Y por eso es que, como acabamos de salir de la semana de carnaval, con un gran despliegue que no se conoce exactamente cómo se produce, ese es un poco lo que quizás dificulte la interpretación. Ayer se conocieron datos concretos respecto a cómo comenzaría la vacunación, que implicaron, por ejemplo, no seguir los planes que se habían trazado inicialmente, porque no se va a empezar por el personal de la salud ni por la población mayor, sino que va a ser a través de maestros, policías, militares, etc. De acuerdo a lo que se anunció ayer, ¿qué impacto estiman que va a tener la vacunación en estos meses en la evolución de la pandemia? Bueno, todos estamos con los dedos cruzados, ¿no? O sea, es como ese anhelo tan deseado que lo tenés tan cerca, y nosotros creo que lo estamos transitando en un escenario bueno. Es decir, que si bien se había propuesto de tratar de recibir a la vacunación en condiciones ideales, por eso se hablaba un poco de llegar a ese número de 200 casos diarios, creo que en este sentido estamos tranquilos en que está todo el mecanismo y todo el arsenal del sistema de salud preparado para poder iniciar una vacunación de forma ininterrumpida con la consecutiva llegada de las distintas vacunas. Es decir, y manteniendo las dosis respetadas. Es decir, que si te vacunas con una, puedas recibir exactamente la misma. En la segunda, que es una premisa ineludible. El gobierno aspira a que antes del fin de año la población esté inmunizada, o sea, que se adquiera esa tan ansiada inmunidad de rebaño. El propio secretario de la presencia, Álvaro Delgado, lo ha señalado así, que antes del fin de año es la expectativa que tiene el gobierno. ¿Usted coincide con estos plazos que se están poniendo? ¿Es algo viable? Sí, 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 sí. Yo, por ejemplo, yo trabajo en ACE, en la Dirección de Sistemas de Información de ACE y conozco un poco la interna de cómo se ha preparado cada prestador para llevar adelante y verdaderamente se ha generado un despliegue muy importante para cumplir con estos plazos, porque aparte es una condición de avanzar rápido y que la población pueda perfectamente inmunizarse de esta forma y llegar lo más rápidamente posible a ese punto, ¿no? A ese punto que me refiero a que todo el mundo esté vacunado. Después, que todos esperamos que genere evidentemente la inmunidad deseada, ¿no? A mí me preocupa un poco, entre comillas, me preocupa o me genera cierta inquietud el tema de cómo uno tiene que hacer el procedimiento para ir a vacunarse, que no está del todo claro todavía cómo va a ser el proceso, va a haber que inscribirse vía web. Me preocupa sobre todo el tema de los adultos mayores, que quizás no tengan la pericia técnica o la capacidad, porque no tienen acceso a internet, o la población que no tiene acceso a internet como para anotarse, para ir a vacunarse. ¿Esto ustedes cómo lo están viendo también? ¿Cómo sería la mejor manera o la manera más fácil para que la gente tenga acceso a la vacuna? Bueno, el despliegue, lo que pasa es que no llegamos todavía, tenemos bien cercanos los primeros colectivos, ¿no? Claro. Que en nuestro caso, por ejemplo, es el personal de la salud. Y la logística interna para el personal de la salud es relativamente sencilla en ese sentido. No estoy del todo, sinceramente, no estoy del todo interiorizado en cómo, porque entiendo que sí, que el procedimiento todavía no está del todo, sí está pensado, pero no está del todo comunicado. Entonces, no, y verdaderamente no me estoy ocupando de eso. Entonces, no quisiera decir una cosa, me refiero a esta pregunta concreta que me decían. Pero no sería más fácil que la gente vaya directamente a un vacunatorio y la vacunen. Sí, pero ¿sabes qué pasa? El tema tiene que ver con evitar las aglomeraciones, con evitar los contactos, con que tenés que tener 15 minutos posterior a que te vacunes para evitar, para que te puedan monitorear de que tengas efectos adversos o no directos, los rápidos. Entonces, ese tipo de cosas lo que hace es que tengas que planificar como una agenda muy estricta en tal sentido para evitar ese tipo de cosas. Tiene que ver con eso, básicamente. Recién Gil, así hincapié en que era importante que se dieran las dos dosis. La semana pasada, sin embargo, apareció la noticia de que Pfizer estaba detectando que estaba logrando una efectividad del 85% con una dosis sola. En Israel. Exacto, en Israel. ¿Eso puede abrir la puerta a repensar esa estrategia o no? ¿Tiene que ser con dos dosis de todas formas y eso no va a cambiar a lo largo de los meses? No, eso va a ocurrir, pero va a ocurrir porque manifiestes algún tipo de efecto colateral importante luego de la primera dosis y por ende te vas a quedar con esa y te vas a quedar con un 85%. Pero si no, en ausencia, lo ideal es llegar a la efectividad máxima que proporciona la vacuna. Entonces, no vas a estar desperdiciando ese pedacito de inmunidad que te puede generar. Claro, pero la pregunta es porque en un escenario de poco acceso a las vacunas donde esto está siendo un problema, de repente puedo duplicar la población a la que llego con un 85% en vez de tener la mitad por encima del 90%. Pero es un razonamiento de alguien que no domina el tema. Seguramente hay una explicación para eso. No, no, sí, por supuesto. En cualquier contingencia puede llegar a pasar. Lo que pasa es que nadie está pensando en que no se llegue a cumplir con el plan de vacunación y la llegada de las vacunas como está planteado. Entonces, no es un escenario que lo estemos pensando. Pero sí, evidentemente, o eventualmente, como plan de contingencia podría ser una alternativa. Pero ya te digo, no la estamos ni siquiera pensando porque no se está confiado en que se llega como se está planificando. ¿Cómo están tomando la resistencia que hay en un sector bastante amplio de la población a vacunarse? Bueno, ese es un punto importante, Leonardo, porque la publicación de las encuestas y la reticencia de determinadas franjas, en especial, creo que, si mal no recuerdo, la franja de 40, 50 años, por ahí, era la que generaba mayor... Entonces, lamentablemente es algo que lo tenemos que enfrentar. Entonces, yo apunto que todos los que somos, y no por ser médicos, ni por ser epidemiólogos y tener esa visión de las vacunas, nosotros tenemos una cultura en el país, una cultura vagunal muy importante, con una cobertura muy importante. Y en este caso, tiene mucho que ver con, evidentemente, no el descreimiento, sino la desconfianza, dado que son todos productos experimentales, y son aprobaciones de emergencia. Entonces, está bien que la gente dude, pero yo creo que esa confianza se la estamos dando entre todos. Ahí tiene que haber una buena campaña de información, también, por parte de las autoridades, ¿no? Exacto, exacto. Y por eso es que se ha publicado este documento que ustedes estaban leyendo al inicio. Yo creo que la población tiene que estar verdaderamente consciente, consciente no, en la región informada, de acuerdo a los potenciales riesgos, con lo que se puede enfrentar eventualmente, y ya ven que, en realidad, los efectos colaterales, las reacciones adversas, básicamente, son mínimas y con frecuencias bajas. Sí, ahí, usted fue uno de los informantes, de hecho, del documento que se conoció ayer. Perdóname, una idea, simplemente, como todas las demás vacunas, lo que pasa es que nosotros tenemos una cultura de vacunación tan alta, que nadie se cuestiona en este país darse una vacuna, pero todas las vacunas tienen efectos adversos y reacciones adversas leves, locales, con inflamación, dolor, un poco de fiebre. Nadie se... Cuando te fuiste a vacunar por la gripe, cuando alguno fue a vacunarse por la gripe, nadie se cuestionó, si hacía un poquito de fiebre, o si se quedaba el brazo un poquito rojo, etcétera. Entonces, ese tipo de cosas, hay que romper un poco ese mito. Claro, ahora recién decíamos que la vacuna de AstraZeneca tenía un 88% de efectos adversos y la verdad que el dato me impactó. Ahora estaba... La verdad que capaz que alguno me vio con el teléfono porque estaba rasteando este dato que me había llamado la atención. Y en realidad lo que es, es que 88% se cuenta al que le dolió un poquito cuando le pinchó y al que le quedó un poco rojo en lugar de la inyección, digamos. Es una cosa absolutamente mínima. Por eso es tan alto, señora Tantón. Claro. Gil. Y en ese caso, Gil, en ese caso, ¿no sería mejor a la hora de brindar esta información que sea claro ese 88% de efectos secundarios que se diga claramente que lo que es es una sensibilidad en la zona? Porque es un dato que llama mucho la atención y a la hora de comunicarlo puede generar dudas o incluso resistencia, ¿no? Claro. Lo que pasa es que a veces es muy difícil para nosotros a veces ser... tener... Pero me refiero en todo, ¿no? Porque yo he participado también de ese grupo, el grupo de vacunas. No soy especialista en vacunas, ni lejos, pero nos hemos todos interiorizado un poco en todos los distintos aspectos. Pero a veces, como en cualquier grupo de trabajo, es muy difícil a veces lidiar entre brindar información corta, concisa, para que sea leíble y frenarse en un determinado nivel de detalle que no sea abrumador. Entonces, lo que se hizo con este primer documento fue dar un rápido pantallazo sobre el perfil de las distintas vacunas que fue para lo que fuimos convocados, es decir, en analizar cada una de ellas, los mecanismos y los perfiles de eficacia y de seguridad, que era lo que más nos preocupaba, básicamente. Y está, sí, pero efectivamente está muy bueno esto porque, como decía Leonardo, o sea, uno a veces dice, bueno, pero el 88%, pero ¿cómo se compone? ¿Cuáles son los que están? y el grado de severidad de cada uno de ellos y efectivamente, sí, eso es como desmitificar un poco a veces los temores y sí, efectivamente creemos y entendemos que debe existir una muy buena comunicación en tal sentido para que la población se sienta segura, ¿no? Transmitir esa confianza necesaria. Hablando de seguridad, hay obviamente preocupación por el inicio de clases la semana que viene, ¿no? Y el gobierno apuesta a la máxima presencialidad. ¿Puede afectar, pueden aumentar los casos con el inicio del año lectivo? Bueno, todo puede ser, ¿no? Estamos en tal sentido, en cuanto a los niños chicos, yo tengo tres y de las tres edades, de los tres niveles, básicamente. Estamos todos convencidos que los más chicos, ya sé esto, ya no es algo nuevo, es algo que ya se supo o lo venimos sabiendo desde hace mucho tiempo, que son los que menos tienen, tienen menor probabilidad de contagiarse y menor probabilidad de contagiar ellos mismos, entonces creemos que ahí abajo la aguja no se va a mudar. Después, en lo que tiene que ver con los adolescentes, y bueno, hay que ver, también los adolescentes son mucho más conscientes en cuanto a los cuidados, por lo menos intramuros, ¿no? No quizás así en las salidas pero por lo menos en ese sentido yo creo que no debería en las condiciones que están dadas y con los protocolos y como se está restituyendo, no debería moverse mucho la aguja, pero bueno, es una percepción en este momento. Nacho, hace unos minutos repasaba algo de lo que veníamos hablando recién, la cantidad de cosas que todavía no se saben a propósito de la vacuna y la lista, claro, realmente es larga y leída así puede generar cierta alarma. ¿A ustedes cuáles son de los aspectos que destacaron en el documento que se dio a conocer ayer los aspectos de la vacuna que todavía le generan dudas y les parece más importantes a resolver? Bueno, una mención simplemente de la eficacia. De la eficacia, vieron que se produce una estimación que es un porcentaje pero va acompañado en ese documento lo pueden ver con un intervalo que se llama intervalo de confianza que es de alguna forma lo que toma en cuenta la fluctuación de la eventual composición de la muestra o del grupo que tú analizaste. Todas tienen un perfil de seguridad más que aceptable. El mínimo que se había propuesto era un 50% en el cual es un mínimo que en general se utiliza de base como para probar las vacunas en términos generales. Se ha encontrado que algunas parecerían ser más eficaces que otras en cuanto a la estimación de ese valor de eficacia pero recuerden que estas vacunas son probadas en poblaciones específicas y a veces por eso mencionábamos que hay alguna que mostró tal nivel de eficacia o tal porcentaje de eficacia en tal población pero en otra población fue de tanto porque el criterio de evaluación clínica fue o es la enfermedad sintomática es decir que lo más importante de esto es retener que independientemente de si te va a generar inmunidad total es decir que va a evitar que te contagies lo más importante es que si todas han probado es que reducen la probabilidad de enfermedad grave sintomática es decir que te reduce la morbid mortalidad seguro y eso es una de las cosas más importantes que hay que retener más allá de todo lo que no se conoce con respecto a la ausencia de tiempo de evaluación porque para poder responder todo ese listado de preguntas que ustedes leyeron antes de comenzar que yo estaba mirando necesitamos se necesita tiempo de seguimiento tiempo de evaluación de las personas que se vacunan y eso es lo que no se dispone entonces claro que son incertidumbres pero bueno son un poco las reglas del juego en este momento ahora justamente hablando de ese dato de eficacia que se ha dado por ejemplo en la Sinovac el dato que parece fuerte es que la eficacia se dijo era apenas superior al 50% creo que el 53% pero si uno se fijaba en el dato de cuántos casos graves había era mínimo es decir en cuanto a evitar casos graves era prácticamente una eficacia de 100% era muy diferente de una cosa a la otra por eso mismo mencionaba esto porque a veces ese valor aislado no necesariamente representa la capacidad de esa vacuna entonces vamos a suponer que el ejemplo apuntaba a decir bueno a ver imaginemos todos los casos que han cruzado nosotros o que hemos cruzado de formas graves que son los menores o sea son los mínimos respecto a la globalidad de la gente que se infecta por eso es que se habla tanto de que en realidad no es una enfermedad letal que es una enfermedad grave pero bueno sabíamos todos que el riesgo de esta enfermedad básicamente era en la progresividad en el aumento rápido y por la altísima transmisibilidad lo que hacía producía la saturación del sistema pero independientemente de eso sabemos que al darla de forma al reducir esa probabilidad de transformar o su capacidad de transformar quizás una enfermedad que se manifestaba de forma grave sintomática en asintomática o leve prácticamente inadvertida ya es un beneficio muy grande en tal sentido entonces yo creo que hay que encararla desde ese punto de vista y no fijarnos tanto en ese número con esa estimación puntual que a veces puede estar no solamente que tiene cierta imprecisión y por eso se acompaña del intervalo de confianza y cuanto más grande ese intervalo de confianza quiere decir que peor estimada está en tal sentido y en cuanto se afina y si tenemos un intervalo de confianza próximo ese valor quiere decir que sea estimado con mayor calidad sea porque que se haya realizado mayor cantidad de personas o no etcétera es un poco como para hacer un balance y no fijarse netamente y claro en ese valor concreto Bien, la última Gil ¿no hay riesgo de que se sature el sistema de salud sobre todo los cuidados intensivos en estos momentos o para este año? No, por suerte bueno toquemos madera sin pata pero yo creo que en este momento y lo que venimos y hemos transitado y por los por la evaluación por la monitorización de las camas de cómo ha sido la evolución que ha sido bastante estable el porcentaje de ocupación tuvimos ese pico a mediados de enero que prácticamente también ha entrado en retroceso también estamos bien en ese sentido entonces incluso ese porcentaje de ocupación que si bien ronda en el entorno del 50% vemos que para COVID es la cuarta parte entonces también es un buen indicador O sea que podríamos esperar una movilidad relativamente normal para el resto del año cuando ya esté un porcentaje alto de la población vacunada Ojalá la verdad la verdad que todos todos esperamos que a ver lo que sí hay que entender esto es muy importante perdón la gente la gente se tiene que seguir cuidando ¿verdad? más allá de las restricciones que usted dijo que no son tan necesarias las restricciones a la movilidad la gente tiene que tener conciencia de que se tiene que cuidar no puede estar aglomerada por más que esté al aire libre sin tapabocas o con tapabocas pero pegada una con la otra ¿verdad? yo quiero la fecha del Uruguay sin tapabocas dejalo que me responda esto porque me parece importante claro porque a eso iba cuando empecé a aclarar a eso exactamente no nos olvidemos que el hecho de que comience la vacunación ahora nosotros necesitamos entre en ese documento están más o menos planteados las distancias que tiene que haber para cada vacuna entre dosis entre la primera y la segunda dosis y el tiempo que hay que esperar para considerarse que se ha logrado el efecto deseado que el efecto deseado es haber inducido la generación de anticuerpos como haber cursado la enfermedad entonces para eso se necesita al menos un par de meses o por lo menos luego de la segunda dosis ¿no? o sea en global entre la primera y el tiempo y el fin del periodo de la segunda dosis entonces durante todo ese tiempo y durante todo este proceso vamos a tener que seguir cuidándonos como si nada hubiera ocurrido es decir como si todavía no nos estuviéramos vacunando ojalá haya conciencia en ese aspecto sí bueno por eso yo creo que también es nuestra responsabilidad dejar ese mensaje bien claro también Juan Gil epidemiólogo colaborador del GACH del grupo de datos y modelos gracias por su tiempo ha sido muy interesante conversar con usted esta mañana bueno muchas gracias saludos saludos a todos chau chau bueno nos vemos ya